Ha llegado el momento de sacar aquellas fotos de tus vacaciones de tu Xiaomi, pero no tienes un PC a mano y te gustaría saber si existe alguna manera de transferir dichas imágenes a un pen. Pues te doy la bienvenida al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes pasar fotos de un Xiaomi a un USB fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información, por si te pierdes a lo largo de este vídeo tutorial que tengas ese artículo escrito para poder consultarlo. Pero ya verás que es muy sencillo. Bien, antes que nada, ¿qué necesito para pasar las fotos de mi Xiaomi a un pendrive? Pues evidentemente vas a necesitar un móvil Xiaomi, que este móvil sea compatible con la tecnología USB on the go. Pero antes que nada, ¿qué es USB on the go y para qué sirve? Pues es una tecnología que te va a permitir conectar periféricos a tu dispositivo móvil desde la entrada micro USB. De esta manera, pues podrás conectarle, por ejemplo, un teclado, un ratón e incluso conectarle un pendrive. Vale, ¿y cómo puedo saber si mi móvil es compatible con USB on the go? Pues mira, básicamente ya todos los móviles actuales lo son. Pero si quieres, aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo en el que te enseño cómo puedes averiguarlo. Bien, pues ya sabemos que necesitamos un móvil Xiaomi, que este sea compatible con USB go y también vamos a necesitar un gestor de archivos que es para acceder a las carpetas internas de nuestro dispositivo. Normalmente los móviles Xiaomi traen su propio gestor de archivos y además, si no lo tienes, pues siempre puedes acudir a Play Store y descargarte alguno de ellos. Como por ejemplo, Z-Archiver, que es un excelente gestor de archivos. Bien, ¿y qué más necesitamos? Pues aparte, vamos a necesitar un pendrive y vamos a necesitar un cable compatible USB on the go. Si no sabes dónde comprarlo, no te preocupes que en la descripción de este vídeo te voy a dejar link de compra directamente en Amazon. Son muy baratos, valen 2, 3, 4, 5 euros y te va a permitir convertir lo que sería el micro USB en USB donde podremos conectar periférico, como puede ser ratón, teclado o el USB, como vamos a ver a continuación. Así que, recapitulando, los requisitos para compartir fotos de un Xiaomi en un pendrive es un móvil Xiaomi que tenga gestor de archivos, que dicho móvil Xiaomi sea compatible con la tecnología USB Go, USB y el cable USB Go. Bien, pues ya lo tenemos todo y a continuación te voy a enseñar cómo puedes conectar un pendrive a tu Xiaomi. Bien, lo primero que tendremos que hacer es coger el cable USB on the go y lo vamos a meter aquí, en el micro USB. Lo metemos y ahora pues podremos conectar cualquier tipo de periférico, como hemos dicho con anterioridad, ya sea un teclado, ratón o como es el caso, el USB. Así que nada, procederemos a conectar el USB. Esperamos unos segundos y vemos cómo de forma automática ha detectado la unidad USB. ¿Vale? Pues ahora, ¿qué es lo que deberemos de hacer? Pues ahora, quizás te preguntes en qué carpetas se encuentran las fotos que hacemos en un Xiaomi. Pues mira, te voy a enseñar qué carpetas son. Para ello tendremos que acudir al gestor de archivos. Una vez dentro del gestor de archivos, lo que vamos a hacer es darle aquí, justo arriba a la derecha, donde aparece este icono de esta carpeta. De esta manera, pues van a aparecer la vista en carpetas. Pues ahora tendremos que acudir a la carpeta donde se guardan todas las imágenes que hacemos con la cámara del móvil. La carpeta en cuestión es DCIM. Bien, le damos y aquí nos aparece la captura de pantalla como screenshot y cámara. En cámara es donde están todas las fotos. Pues aquí tan solo tendremos que seleccionar aquellas fotos, como puede ser esta, las cuales queramos enviar a una memoria USB. La seleccionamos y una vez las tengamos seleccionadas, pues nos vamos a fijar que en el apartado inferior de la derecha pone MÁS. Le damos a MÁS. Le damos a Copiar. Y ahora dice, ¿dónde lo quieres copiar? En el almacenamiento interno, que es el almacenamiento interno del móvil, o en el almacenamiento USB. Pues le damos en el almacenamiento USB y aquí estarán todas las carpetas que hay dentro de mi USB. Pues ahora, si os fijáis, pone Pegar. Pues nada, le damos aquí a Pegar, Copiando, Transferido, Archivos. Y aquí, pues como podéis ver, están las fotos que he pasado. Y listo, de esta manera tan sencilla, pues podremos pasar cualquier imagen que tengamos en nuestro Xiaomi, en nuestro pendrive. Si tienes alguna pregunta, pues no olvides realizarla. También, o sea, me gustaría que le dieras un buen like, que te suscribieras y demás. Sin más, decirte que aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales para Android. Y aquí arriba a la derecha, el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!